El presidente de la República, Guillermo Lazo, señaló al cumplirse los 100 días de su gobierno que no derogará el decreto ejecutivo que establece el sistema de bandas de precios para los derivados del hidrocarburo. No obstante, aclaró que el precio del gas de uso doméstico se mantendrá. El precio del gas de uso doméstico no se va a tocar. Ese será un subsidio que lo vamos a mantener hasta cuando yo sea presidente de la República. Porque yo no le voy a dar un golpe, un garrotazo a aquellas madres de familia, a aquellas mujeres ecuatorianas que viven con un dólar al día. El mandatario señaló que desde el Ejecutivo se prepara el proyecto de ley creando oportunidades cuyo objetivo será abrir plazas de trabajo. Para ello se planteará una normativa que promoverá la flexibilización laboral con el fin de facilitar la contratación de colaboradores. Añadió que se establecerán reglas para evitar la migración de contratos y que no se eliminará el Código del Trabajo. El trabajador que ya tiene un empleo formal estará protegido por el antiguo Código del Trabajo que no se lo va a tocar. Y el nuevo Código, que es un Código moderno que promueve el empleo, que flexibilice la contratación laboral, tendrá también medidas para evitar cualquier zapada de pasar del uno al otro. Para lograr muchas de estas reformas, el Ejecutivo necesita de la aprobación del legislativo. No descartan la consulta popular si los asambleístas bloquean los proyectos que se envíen. Yo aspiro a mantener ese diálogo con la Asamblea. Solo digo, si ellos actúan bloqueando propuestas para modernizar el Ecuador, generar empleo, promover inversión, abrir la economía al mundo, bueno, que el mandante decida, que sea el pueblo el que decida, a través de una consulta popular. En materia económica, anunció que se firmó el decreto ejecutivo que da paso a la eliminación del impuesto a la salida de divisas para el sector comercial aéreo y la eliminación del impuesto a la herencia. Y también para promover una política de cielos abiertos y promover el turismo receptivo en el Ecuador. Y por esa vía, reactivar ese importante sector que fue muy golpeado durante la pandemia. El gobierno ecuatoriano desea alcanzar tratados en libre comercio con México, China, Euroasia y Estados Unidos. En cuanto a la vacunación, afirmó que se sobrepasó la meta de vacunar a 9 millones de personas en 100 días.